Mirá, está Miguelo ahí, están con la cabeza para abajo los muchachos de Boca. Vamos, Morena. Dale, vamos con la cabeza. Mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y rompimos los estudios. Está aprobado. Está aprobado esto. Excelente. Muy bien. Quiero que mucha gente compita contra nosotros. Tienen que superar diez. Diez fue, sí. Yo quiero decir, hey, lo vamos a tener. Quiero que compitan. Y los que están acá en vivo, con los ojitos bien despiertos, abiertos, mejor dicho, manden su foto, su video, viendo SportsCenter. Está con tu hermano, con tu hermana en tu casa, ahí, viendo SportsCenter. Decís, dale, un cabeza que nos desafiaron. Mixto, eh. El Challenge de SportsCenter del día. Ahí está, me gusta. Es un cabeza, más de diez.